Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Cometen hechos vandálicos con el tren patagónico. La información da cuenta que este martes desconocidos ingresaron a los talleres en Bariloche y dañaron el coche motor Materfer que el gobierno adquirió en el 2018 durante la anterior gestión de Alberto Beretignet con fondos de la renegociación de los contratos petroleros. En la mañana de este miércoles se radicó una denuncia penal y actualmente se está llevando a cabo una investigación exhaustiva con el análisis de cámaras de seguridad. El responsable del tercer de remolcado del tren patagónico informó que tras romper el portón de ingreso, desconocidos grafitearon la unidad. Desde la provincia se expresó la profunda preocupación y repudio ante los actos de vandalismo perpetrados. Asimismo, se detalló que el vagón afectado estaba guardado y destinado a un viaje turístico a Perito Moreno, pero debió cancelarse a causa de los daños. El gobierno de Río Negro condenó enérgicamente cualquier forma de vandalismo que atente contra el patrimonio y el servicio público, destacando el esfuerzo financiero que se está realizando para preservar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones y el vehículo del tren patagónico. Se insta a la comunidad a colaborar y denunciar cualquier información relevante que pueda contribuir a la identificación y sanción de los responsables de estos hechos vandálicos. El compromiso con la seguridad y la integridad de nuestro patrimonio es fundamental para mantener y mejorar los servicios sociales, turísticos y culturales que ofrece el tren patagónico a toda la comunidad. Gracias por ver el video.